Un beso enorme para Concha desde aquí y que todo salga bien. Y nuestra siguiente parada es en Sevilla, donde acaba de terminar la segunda sesión del juicio contra José Ortega Cano. A su llegada el diestro ha hablado para los medios y ha vuelto a insistir en que él no probó ni una gota de alcohol la noche del accidente. Vamos a seguir muy de cerca este asunto aquí en Corazón. Y en estos duros momentos José Ortega Cano se refugia en su familia, pero tampoco le falta el apoyo de sus compañeros de profesión. Continuamos con más temas. Hace tiempo que Andrés Pajares no se prodiga como antes en la noche madrileña. Recuperado de sus problemas de espalda, el humorista que anoche acudía a un acto benéfico sigue teniendo un gran sentido del humor. ¿Lo vais a ver? Claro que no nos lo vamos a perder. Aquí te esperamos, Talía. Enseguida estamos contigo. Pero antes hablamos de una fiesta que anoche reunió en Madrid a muchos rostros conocidos, a muchos famosos y muy diferentes, por cierto. Por allí vimos, por ejemplo, a Natalia Berbeque, a Miki Molina, a Cecilia Gómez, a David de María y a muchos más, por cierto, que tendrán en común todos ellos. Nada menos que 4-0 ganó anoche el Barça al Milan. Ya sé que a estas alturas lo tenéis más que sabido porque además este encuentro fue lo más visto del día de ayer. Entre las muchas imágenes que nos dejó hay una que no es puramente futbolista. Menudo partidazo. Y la siguiente noticia podría titularse algo así como... ¿Qué opinas de la nueva pareja de tu ex? Una pregunta que tienes o aquel. Sobre todo si se la haces a Fonsi Nieto y a María José Suárez. Sí, porque ¿cómo están viviendo ellos la actual historia de amor de sus respectivos ex, Alba Carrillo y Feliciato Noo López? Vamos a salir de dudas. Parece que lo llevan bien, sí, eso es bueno. Y ahora tenemos que hablar de Moncho Borrajo que acaba de enviar un comunicado en el que informa que ha sido absuelto de todos los cargos de los que se le acusaba a raíz de un contencioso que tuvo con la actriz Rosa Valenti y en el que se le solicitaban 150.000 euros y tres años de cárcel. Pero continuamos y vamos ahora con un encuentro muy especial en Jordania, el de los príncipes de Gales, Carlos y Camila, con los reyes jordanos. Abdala II y Rania es la primera etapa dentro de una gira que Carlos de Inglaterra, que como sabéis en unos meses se convertirá en abuelo y su esposa harán por la región. Está encantada porque acaba de cumplir los 40 y nosotros hemos quedado con ella, con Vicky Martín Berrocal, para que nos cuente cómo afronta esta nueva etapa de la vida, cómo le vale el trabajo, qué tal su niña, si está enamorada y eso es lo que nos ha contado. Por fin tenemos la imagen, una imagen muy esperada, la de Penélope Cruz luciendo embarazo. La actriz podría estar de siete meses, pero no lo sabemos porque ella no ha confirmado cuándo nacerá su próximo bebé. Estos días disfruta relajadamente en las playas de Barbados, así que vamos ya con la imagen más personal y relajada de Penélope Cruz. Cercana, amable, cariñosa, así definen a Talía los compañeros que han podido estar con ella porque la superartista latina está en Madrid presentando su último trabajo. Y sí, ella dice que su vida es un auténtico cuento de hadas, es una de esas afortunadas que puede decir eso. Con ese cuento de hadas nos vamos hoy, os espero aquí mañana en Corazón.